Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Sao Paulo, Estadio Arena de Sao Paulo En construcción, capacidad, 65.807 espectadores Dimensiones de la cancha, 110 por 75 metros Partido inaugural, otros cuatro partidos de primera fase Y una semifinal Principales equipos que ahí juegan Sao Paulo, Palmeiras, Santos y Corinthians Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas